Complejo del monte Hormon porque me lo quemaron 4 con 4 Bien, ya sabemos donde spawnearon Nice Le aguanté el hacha a todo lo que le había que aguantar Esto es un M1 No tenés nada de agotamiento mi amor ¿Por qué? Porque tengo el addon de agotamiento Ok, vino con mucha ilusión haciendo ruido Y se encontró con una hantra en la carita Y efectivamente Tracatec bebé, muy bien Mirá, por la ubicación del gancho Le podría recontra campear en este momento Literal, eh Es un gancho espectacular para campearla Para, 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 para Porque hay algo que no me gusta acá Vi marcas Vi marcas, eh La vimos Hitbox Fai Ah, tenés ganas de ser tuneleada Pero ningún problema Ay, pero qué malo que sos, Falker Qué malo que sos Sí, el tibak que quieras Y bueno Mucho tibak pero poco tracate Mucho tibak pero poco tracate Y es lo que hay, mi amor Y pasa eso Generalmente Mucho tibak Segundo cual Tiki, tiki Ya le avisé que la voy a tunelear, eh Con lo que acabé Con lo que le, con lo Olvidate El zoneo cósmico Mirá vos, me quedé cortísimo No, el destral ese le pegaba Boludo ¿No podés creer que el destral ese le pegaba? Ese también pegaba Sí, sí Por supuesto que te voy a buscar, mi amor Tengo un destral que tiene tu nombre Tengo un solo destral que tiene tu nombre Te dice pablete A ver, a ver, a ver, a ver Permiso 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 Hola Usted hizo tibak Venga Yo no soy rencoroso Bajo ningún punto Pero te vas a morir Sí, sí Tenés que morir Por desrespeto Claro, claro Se tiene que morir, eh ¿Por qué no haces tibak ahora? Claro, ven pa' ¿Por qué no haces ahora? Ni en pedo gasto el destral Sabiendo que tenés off the record Salta Qué buena estructurita de mierda Que tiene acá Mirá vos Vos te diste cuenta Como yo recargué Y encaré derecho, ¿no? Mejor 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 que le cubran el golpe Qué mala leche Ok Vamos a tener que jugar de este lado Tranquilidad Tranquilidad No nos podemos poner nerviosos Seguimos acá arriba de palet ¿A quién le vas a cubrir el golpe? ¿A quién le vas a cubrir el golpe vos? Salame Amasada Cien por ciento Pero además de cien por ciento Tengo agitación Mirá qué buena agitación, eh Ahora mirá, eh Así se devuelve un tibak Este boludo se acaba de morir en el medio de la partida Comete el lobby, Panchito Claro Y ahora mirá cómo se juega esto Luz de un lado Amago de cámara Me voy Me vengo Pero es broma Y tenés el frijito acá del M1 ¿Aprendieron? Así se hace un mind game básico con las hand 3 Ahora es me voy Me voy Me voy Rompo Entonces el tipo debería haber corrido para este lado Y ahí corrió Me voy Me vengo Y efectivamente Opción uno Levanto hacha Pum En toda la boquita Lo volteás A todo esto están apretando el M1 Sabés cómo, ¿no? Claro, todo bien Ahora hay que hacer la trácate que bebé ¿Por qué? Porque tienen intención de rescatar Vos viste cómo van de motor a motor Están apretando el M1 de putos locos, eh Ok, tenemos que matar a otro ¿Qué pasa, bebé? ¿Mucho M1? Vámonos más, eh Con un 4 con 4 jugar allá Sabés que no me conviene Ok, 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 ok Ok, ahí seguraron para venir, eh Dejame escuchar Está mirando ¡Triacatequi! ¡Triacatequi! ¡En toda la boquita! ¡Triacatequi! 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 Con las hunters no Con las hunters no, papi Ya es hora de dejar de apretar el espacio Recargo por si las moscas Perfecto Y me vengo para este lado Ok, el otro usó Inquebrantable ahora Perfecto Ningún tipo de problema Inquebrantable usó el otro, eh Unbreakable Déjame pensar Déjame pensar Ok, nice Se curó Allá atrás Si no sale acá De acá no sale el tipo Una pena bárbara, ¿no? No El boomtotem Subo un totem Ah, y una pena, ¿no? Nice Buena partida, eh El flaco se arrastró hasta Subo un totem Es una cuestión de tiempo Yo lo voy a alcanzar Él no va a poder abrir ninguna puerta No, es un fenómeno Este tipo es el mejor Surve que hay En toda la boquita En toda la boquita Y jubile play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!